No hay que fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su criador Cada día necesitamos la presencia de Dios Te necesito cada día de mi vida Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay que fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su criador No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma En el mundo no hay nada que pueda llenar No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay que fuera de ti para mi alma No hay quien fuera de ti para mirar al mar Porque en el corazón nunca el hombre solo encuentra a ti en su grado Si yo caminaré por donde pida él Dígale no hay quien fuera de ti para mirar al mar Porque en el corazón del hombre solo encuentra a ti en su grado Amor de Jehová todo en la alma Si yo caminaré por donde pida él En el mundo no hay nada que pueda llenar vivo mi corazón Como aquel amor necesita una lluvia No hay quien fuera de ti para mirar al mar No hay quien fuera de ti para mirar al mar No hay quien fuera de ti para mirar al mar No hay quien fuera de ti para mirar al mar Y el Espíritu Santo camina contigo como tú A su nombre La Católica y Gloria a Dios, al Espíritu Santo